Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. En 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el nombramiento de Nicaragua como miembro del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino y con motivo de la primera ampliación de su buró en 2013, Nicaragua fue electa como vicepresidenta del Comité. El régimen de Daniel Ortega quiere perfilarse como un mediador internacional para ganar protagonismo en la esfera mundial. Nicaragua ha desempeñado un papel activo y constructivo, especialmente en momentos críticos de la historia para el pueblo palestino en su inquebrantable voluntad por ejercer sus derechos inalienables a la autodeterminación y soberanía. Aprovechando el conflicto bélico entre Israel y Palestina, este último ocupado como guarida del grupo terrorista Hamas, la dictadura sandinista se ha ofrecido ante la Organización de Naciones Unidas para ayudar a encontrar la solución a ese nuevo episodio de guerra que ya suma 13 meses. Nicaragua, al igual que la comunidad internacional, considera que las acciones emprendidas por Israel constituyen claras violaciones de la Convención contra el Genocidio. Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren que la Asamblea General de la ONU suspenda al Estado judío por, según ellos, estar practicando el apartheid, es decir, un sistema de segregación de la población basada en criterios raciales aplicadas con anterioridad en naciones como Sudáfrica y Namibia. La tiranía sandinista recurre a la ONU para intentar imponer su criterio y defender los derechos del pueblo palestino. Precisamente se dirige al organismo que le ha llamado en reiteradas ocasiones en la última década a frenar las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, a parar con la persecución a críticos, defensores y religiosos que no comulgan con el FSLN y a poner fin a los crímenes de lesa humanidad que viene cometiendo a partir de las protestas sociales de 2018. Ninguna de las recomendaciones de la ONU ha cumplido. Al régimen tampoco le importa que su propuesta lo haga patinar por segunda vez en el terreno internacional y que incluso lo exhiba como un gobierno cínico que reclama hacia afuera lo mismo que niega a su propio pueblo. El gobierno de Nicaragua está tomando todas las acciones legales que contribuyan a detener el genocidio del pueblo palestino y terminar la ocupación ilegal de Israel de los territorios palestinos ocupados. A finales de abril de 2024, la Corte Internacional de Justicia rechazó una demanda interpuesta por Nicaragua contra Alemania, en la que quería que Berlín suspendiera la ayuda militar, financiera y política de Israel y exigía que el país europeo restableciera el apoyo económico a Palestina a través de la Agencia para los Refugiados de la ONU. Su iniciativa no prosperó. Managua había acusado a Alemania de facilitar el genocidio de palestinos en Gaza. En marzo de 2024, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra la República Federal de Alemania por violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. La lección no la aprendieron y otra vez intentan mostrarse como los salvadores y los grandes defensores y respetuosos de los derechos humanos, pero de los ajenos, no de los de su propia población. Nicaragua ha apoyado en Naciones Unidas todas las iniciativas que conlleven a la justicia, rendición de cuenta y el fin de la impunidad ante los crímenes de guerra y el genocidio contra el pueblo palestino. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Nicaragua no reconoce como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado. La dictadura Ortega Murillo quiere resonar a nivel internacional para así sacudirse la condena y aislamiento que padece por los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Tampoco presta ningún tipo de ayuda ni asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el territorio. Su nueva estrategia para figurar se ha centrado en el conflicto internacional originado por la guerra en Oriente Próximo, desde el 7 de octubre de 2023. El sandinismo desea cobijarse en la máscara de pacificador y por eso la Cancillería envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para pedirle que lo dejen ser protagonista en la búsqueda de la solución al conflicto entre Israel y Palestina. Nicaragua considera que puede aportar para realizar acciones concretas ya sea en la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea General y todos sus órganos multilaterales. Según sus pretensiones, Ortega quiere figurar internacionalmente en la ONU y ha empezado pidiendo la expulsión de Israel, país con el que rompió relaciones el pasado 11 de octubre. Ortega insiste en acusar al Estado judío de genocidio. Nicaragua considera que se requieren de todos los estudios e investigaciones realizadas por los diferentes mecanismos de Naciones Unidas que comprueben que Israel practica un sistema de segregación y apartheid impuesto contra la totalidad del pueblo palestino. Detrás de ese discurso de la protección de la vida, el interés por el fin de la guerra y el respeto a los derechos humanos, se enmascara un régimen que anhela protagonismo, asegura el secretario de Relaciones Internacionales de la Unión Democrática Renovadora, Héctor Mayrena. A mí me parece un intento, un nuevo intento de la dictadura de los Ortega Murillo para que se le tomen cuenta en un conflicto que obviamente preocupa a la humanidad entera. Por otra parte, es un acto hipócrita porque mientras ha condenado a la ONU el régimen de Ortega en respuesta a las condenas reiteradas que particularmente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha hecho a Ortega por las flagrantes violaciones a los derechos de los nicaragüenses, ahora aparece intentando que se le tomen cuenta. Pues no es más que un acto, digo, de buscar protagonismo, de buscar que se le tomen cuenta, nada, pero además hipócrita, ¿verdad? Porque la dictadura que ha irrespetado absolutamente el marco internacional que regula los derechos humanos, pretende ahora que se le tomen cuenta acusando de pasada ellos al gobierno de Israel. El abogado y defensor de derechos humanos, Dani Ramírez Ayerdis, resalta que la dictadura quiere proyectarse como un país solidario, aunque su doble rasero lo delata como un Estado criminal que asesina a su propio pueblo. Quiere aparentar que es un régimen que ejerce la solidaridad internacional con los pueblos que está establecido en el artículo 5 de nuestra Constitución, que son los fundamentos y los principios del Estado de Nicaragua, pero es un Estado sinvergüenza, Daniel Ortega y Rosario Murillo son unos sinvergüenzas porque ellos quieren enviar un mensaje, en primer lugar un mensaje de solidaridad con el pueblo palestino, un mensaje de solidaridad ante el exterminio que está realizando Israel, que es un genocidio con relación a Palestina, pero no se fija puertas adentro lo que realizó en la etapa letal de la represión que prácticamente en términos de la dimensión de la población nicaragüense fue lo mismo. Daniel Ortega, hay que decirlo así, con todo el peso. Daniel Ortega mandó a matar a la misma cantidad de personas que mueren por delitos comunes en un año, los mandó a matar en tres meses. Ortega probablemente con su propuesta de búsqueda de solución, quiere que los focos internacionales apunten a ese escenario de guerra y quitar la atención sobre la crisis que ha impuesto a los nicaragüenses. La activista política y defensora de derechos humanos, Samantha Girón, tiene una interpretación a ese intento del dictador sandinista. El principal objetivo es desviar la atención de todo lo que ocurre en Nicaragua. La represión, presos políticos, desaparecidos, violaciones a los derechos humanos y obviamente quedar bien con su aliado, que son los grupos terroristas en Oriente. Pretende quedar bien con sus aliados, todos los aliados de Oriente, Irak, por ejemplo, los talibanes incluso, y todo lo que son grupos terroristas, porque son lo mismo, terroristas. Managua usa como argumento para que lo tomen en serio los lazos de solidaridad que lo unen con Palestina desde 1979. Nicaragua fue el primer país centroamericano en establecer relaciones diplomáticas, apunta el Ministerio de Relaciones Exteriores en una carta de nueve páginas. Por esa cercanía, dicen en su exposición de motivos, pueden entrar a defender a Palestina. El Frente Sandinista es un organismo terrorista, es un organismo criminal de lesa humanidad, es un organismo genocida, como lo ha sostenido Khalid, la operación limpieza y el ataque contra la libertad religiosa. Son actos de genocidio y no tiene legitimidad. Por eso manda informes falsos al Consejo de Derechos Humanos y a Doña Rosario en sus alocuciones cancinas del mediodía no le da vergüenza criticar a la oposición, que da una realidad que no es. Porque en Nicaragua hasta la conciencia quiere ser confiscada. Ahora, con relación a este tema ideológico, la izquierda siempre ha sostenido, y el Frente Sandinista en particular, desde su programa fundacional en 1969, de su solidaridad con los pueblos oprimidos. Pero Nicaragua también es un pueblo oprimido. La libertad de los pueblos que están siendo oprimidos como colonias, pero Nicaragua también está siendo ocupada como una colonia por dos dictadores. La ofensiva entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel ha dejado en más de un año más de 42.000 víctimas mortales. Al regresar, las posibilidades que tiene Ortega de que su petición prospere. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. Ante esta política de apartheid, es necesario, tal como algunos países lo han señalado, reactivar el Comité Especial de Naciones Unidas contra el Apartheid para considerar la situación de apartheid en Palestina. Esta decisión de la dictadura del FSLN de imponerse como un gran mediador es reflejo del oportunismo que procura y en su intento por sobresalir volverá a fallar, dicen quienes critican esas pretensiones. Además es un acto oportunista porque aprovechándose de una tragedia que vive el pueblo palestino por las acciones desproporcionadas y criminales del gobierno israelí, intenta ganar agua para su molino en la arena internacional. Hay que decir nuevamente el apoyo a la causa del pueblo palestino de justa, lo que no significa un planteamiento antisemita y también hay que decir que el gobierno israelí en efecto ha estado cometiendo genocidio y eso no justifica tampoco las acciones terroristas que organizaciones palestinas y de los alrededores han hecho contra el gobierno y el pueblo israelita. No creo que reciba ninguna respuesta positiva de parte de la ONU, ya que no tiene ningún tipo de moral y como decía anteriormente, no ha cumplido ninguna de las resoluciones y tampoco lo va a cumplir si no se sale de la ONU porque sabe que el costo es muy alto también. Entonces trata de involucrarse para evitar un poco lo que es el aislamiento internacional. Pero tampoco le va a funcionar lo de Palestina ahora. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Nicaragua que debería, ahorita si estuviéramos en una democracia, debería ser un país neutral, está ahí metiéndose en un lugar donde no tiene en primer lugar el peso político internacional para que le den atención que el régimen nicaragüense no tiene, ni el peso político internacional no tiene, tampoco el peso diplomático porque sus diplomáticos son una vergüenza que ni saben hablar ante los organismos de derechos humanos. no saben hablar, no saben decir nada. Es gente que ha sido designada por ser la familia de tal y es gente que da vergüenza. Y por otro lado, no tiene, no tiene el, ¿cómo puedo decir? El respaldo moral de un país que protege los derechos humanos. Nicaragua en la misiva promete que se mantendrá firme en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, en respeto y defensa del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General y en el ejercicio soberano de sus derechos a mantener relaciones internacionales con los gobiernos y pueblos del mundo en condiciones de igualdad y solidaridad. Esas resoluciones que dice respetar son ignoradas por la dictadura en el país que oprime. El mundo lo sabe. La dictadura sandinista ha anulado los derechos humanos, sus compromisos internacionales y las libertades esenciales de los ciudadanos. La persecución, hostigamiento y encarcelamientos arbitrarios se han convertido en la receta cotidiana para un régimen dispuesto a preservar el poder a cualquier costo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.